Estamos yendo por acá, ¿no? ¿Ese no es a la derecha? Cuidado. ¿Lo tomamos? Ya llegó bien. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Lo tenemos? ¿Se acuerdan? Espérate, espérate. Negativos. Cuando le disparen ahí. Veo, fue un cobertura, ahora. No le den ahí. ¿Ese eres tú? ¿Dónde están tus compañeros? Ah, sí. Dime dónde están tus compañeros. Dime dónde están tus compañeros. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que hacemos? Pocío, no me lo siento. ¡Diguero! 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 Tienes que contaras a 30 que venga un compañero tuyo Yo tengo a Jocelyn capturada Acá, acá Bravo Bravo, no, ahora soy Alpha 2 Bien Carlos, ven, ven, entra, entra Eliminado, ¿quién eres? Fernando Fuego amigo Fernando, fuego amigo, no matas, estás vivo Si, si No puedo soldar a Jocelyn No puedo disparar con la mano Es tu papá Te queda Joel Te queda Te queda Te queda Cuidado Cuidado con esa mano Cuidado que esta Joel ¿Cayo Joel? No tengo visual de nada 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 ¿Alcón está acá? No tengo visual de nada Frente de cámara culiana Frente de cámara culiana No, pero ya está vivo Está vivo Está vivo Fuego amigo No mata Sígame, sígame Fuego cobertura Eliminado 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 Este XP Eliminado 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 Bueno, suelte a Jocelyn, que estas haciendo ahi? Tienes que mantener una mano sobre el No, 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 tu también tienes que tocarlo siempre ¿Eh Joel? Ya Ahí están Yo soy Lil, un profe y Joel Perfecto Aguanta, aguanta ¿Cuál va a ser nuestra ruta? Adelante Estoy seguro que mi papá va a estar echadita en el drive cuando pasemos que nos va a matar por la espalda Si ves Y va a ser bien dificil encontrarlo porque se echa y... Tienen que haber dos que siempre estén cuidando la retaguardia Tienen que haber dos que siempre estén cuidando la retaguardia Tengo una idea mejor Solo cuidar la retaguardia Si Podemos ser bien pegados a este lado No habrá posibilidad que nos rodeen por allá de todos Exacto Y todos tienen que estar siempre mirando hacia atrás Porque el profe es muy probable que esté por ahí esperándonos Va a esperar a que pasemos y luego va a venir atrás nuestro y nos va a matar a todos Eh Santi, ustedes tienen que dividir Estoy proponiendo otra idea Somos seis, pero no sé No, 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 no No vamos a perder, no tengo ni radio Todos se fijan Ya 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 Eso entonces Este... Todos están... Escuchen Este es el norte Norte Sur Este oeste Claro Porque si somos dos de seis No sabemos de quienes estamos hablando Así es Así es Es el norte Ya Ahora todos se busquen para allá Sur Ya Este oeste Listo El de la idea diré que yo Este Este Ahí es oeste A mí también Ah, ya Cada vez que yo diga luz voy a alumbrar Y si... Yo el necesita... Si necesita que alumbre Tú sí lo di luz y yo voy a prender Y cuando yo prenda todos apuntan hacia donde esté la luz Estrella La luz le va a guiar bastante Estrella Porque creo que uno de los... Ya, ya Lo digo, ni estrella y voy a alumbrar Cuando yo diga estrella Escuchen que estrella se va a alumbrar así a un lado Y... Bueno, pues... Está sin mente pero... En el brillo sí lo de... Yo creo que se estarán acercando hasta nosotros Mientras estamos hablando Si Vamos Agarra esa luz Echale con el charco Agarra el hueco Es el único que está tocando Todo el hueco Es el funcionamiento No O no Al igual que esta Es un avión Y El piloto Es un piloto Que estuviera Es una Hay Muy y que tengo que hacer acá? en el campo? Fernando si, los que están muertos se van hay que ir avanzando cuidado ya, llévalo y Fernando lo suba cuidado a quienes perdimos? solo los que murieron no, no, yo no la verdad yo ya se me he cubierto quieren que les diga sus nombres ya Fernando estaba acá atrás ya salió ya salió, ya salió Joel el primero si, si le llenó, ayúdame el mazo el ya salió si, ya salió claro solo quedamos 4 ahora 3? no, el sigue vivo lo tiene que sacar de ahí vuelve ya necesito que ahí lo cubra y Mini que vengan que vengan que vengan Sí, está bien. Si chiquito empieza a correr hacia acá, lo llenan. Ya, chiquito está fuera del campo. Ya ha salido chiquito. Lo vuelve. No, porque igual íbamos a pasar por acá. Ah, sí, esa era mi planta. Luz. ¡Fernando! ¡Fernando! Ya. Bien hecho. Quedamos cuatro. Por acá, a la derecha, a la derecha. No, no, ven por acá, ven conmigo. Ya, bien hecho. Quedamos cuatro nomás, en seis. Y queda el profe. Vamos a seguir yendo por allá a buscarlo. Todos juntos. ¿Cuánto? Ya. Un metro. Hagamos esto. Escuché las historias de que el pata va agarrándonos por la espalda. Le agarran a la espalda, date vuelta y haz bam bam, ¿vale? Para que no me estés con un silencioso. Ya, pues tú dentro. Mantenemos formación columna. Ya sabe. Vamos. Luz. Mira la bajada. ¿Por acá hay pase? Pues... No hay pase por acá. A ver si... Sí. No hay ruta de antes. A ver si hay que hacer por allá. Sí. 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 Ellos habrán estado esperando a ambos lados de la entrada. Sí. Chiquito saca el profe de esa vida. Espera. No hay ruta de antes. ¿Hm? Espera. ¿Sabe? El profe va a hacer lecho por acá porque ese chiquito está arriba. Luz. Venga. Me parece escuchar algo. Luz. 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 ¿Eran vaso? Agárrelo, agárrelo